Bueno, felicidades por la boda. Si hay algo en el blog que te gusta, pues ya sabes, contactas conmigo, me envías un correo electrónico o llenas el formulario de contacto que está en el blog. Yo te puedo ayudar con ramos de novia, con artículos que tengan que ver con complementos para decorar a los niños que te acompañan, o las niñas que te acompañan al cortejo de la boda, nidos, portalianzas, una serie importante de coronas y complementos, mariposas exclusivamente, ramos de mariposas, decoraciones que tengan que ver con las mariposas. Si tu boda entra en el estilo de cosas que tengo en el blog, pues puedo ayudarte con cursos de capacitación para que hagas determinados arreglos de flores. Te puedo ayudar porque dentro de ese curso también va material. Entonces, hay cosas que si no puedo hacerlas yo porque no tengo esa capacidad de producción, pues es muy probable que pueda ayudarte a que la puedas hacer tú. Entonces, si me quieres seguir, hay un canal de YouTube donde voy bajando vídeos, vídeos gratuitos, vídeos gratuitos, con tutoriales, con ideas y cosas que cuento. Pero si estás interesada en aprender algunas cosas que obviamente las vendo los cursos, se venden, son cursos online, pues eso hay que ponerse en contacto conmigo, que es un producto más. Y nada, los tiempos, no esperes a último momento, porque tanto o que te lo haga yo o que lo tengas que aprender tú, para eso necesitamos tiempo. Todo lo que hago nos estropea, o sea que lo podemos tener con dos, tres, cuatro, cinco meses de anticipación. Lo ideal es cinco o seis meses antes de la boda, que ya te pongas en marcha con ello, ¿no? Pero, pero bueno, muchas veces se hace antes. Muy bien, o por lo menos las ideas, tenerlas claras. Bueno, cualquier duda, lo que sea, te puedes poner en contacto conmigo. Bueno, nos seguimos viendo a través de los vídeos del canal de YouTube. Venga, hasta luego.